Propitango Bailable Más lejos, el mejor Si salgo a caminar, si voy a recorrer hasta cansarme No quiero regresar de nuevo a mi hogar, que tú me esperes Mentiras nada más, tus labios me dirán como hace siempre Mi tonto corazón de nuevo te creerá y así le va Me has fascinado, me has dominado con tus caricias Artista del amor, actúas cuando das un simple beso Un juego es para ti, las artes del amor, eres farsante No quiero regresar de nuevo a mi hogar, no más tu amante No quiero regresar de nuevo a mi hogar, no más tu amante Propitango Bailable, aún más lejos, el mejor Recuerdo la noche aquella cuando tú me repetías Que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor Que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor Y yo te pregunto ahora, por qué cambiar de repente Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás Vuelve amor mío, que en nombre de adiós te pido Vuelve a mis brazos, como entonces otra vez Porque tú sigues encontrándote indiferente Es posible que la muerte muy pronto me ha de llevar Que dolor, esto que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada, que de mí te vas Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras Tantarsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destrozado el alma y lleno de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada En el corazón Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Cuando me miras Yo te siento Muy dentro de mi corazón Por esa noche que me diste amor Llegando toda mi ilusión Hoy solo tengo ese mina Y tu recuerdo nada más Aquel amor que fue como un volcán Hoy es cenizas nada más Cariño no comprendo Que nos pasó con nuestro amor Existe un juez que todo juzgará Solo ese juez puede ser Dios Como quisiera tenerte mi amor Como quisiera ser el Dios del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprecio No tengo dinero Que lo compra todo Ojalá que un día Encuentes el oro Que te hace falta Como a ti te quiero Pero no sé nada El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Quien ayer lo mata Ayer lo termina Sufrirás un día Como yo he sufrido No te dejes engañar Tu corazón Profitango Bailable Aún más lejos El mejor Mi amor Porque yo te quiero a ti Tú sabrás que yo lloré De tus ojos caerán Lágrimas Hoy quisiera revivir El pasado tan feliz Vete junto a mí Escúchame En ti En ti Solo en ti En ti Mi amor Pienso en ti Esta canción Te dedico a ti Solo a ti Solo a ti Y al escuchar Recordarás Nuestro gran querer Esta canción Te dedico a ti Solo a ti Solo a ti Y al escuchar Recordarás Nuestro gran querer Cariño El sol El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste Dijiste que derribuyo Y tus palabras El tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo Con mi llanto Por confiado En tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Con mi corazón No se puede amar a dos ¿Dónde mande el corazón? Lo entiendes Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te pregunta Quien su amor Le roba Dile que todas las noches Se quede en mi alcoba Mi amor De cubrir Para las noches Y si te divirá No son de felicidad No son de felicidad Que te pillen No son de felicidad Solo son de felicidad ¡Segurir! No son de felicidad No son de felicidad